En espera el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado ISTE de recursos para la contratación de personal médico y enfermería, pues la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado CLIDA tiene consultorios que no son utilizados por falta de personal. El CLIDA, por ejemplo, ahí sí tenemos cuatro espacios físicos donde no tenemos médico ni tenemos mobiliario y esto lo hemos planteado a nivel nacional. Yo, mira, soy una mujer muy optimista y además creo que tenemos el diagnóstico muy claro de cómo es el ISTE en Quintana Roo y esto ha permitido que hagamos las gestiones en su tiempo y que las sigamos haciendo y que en este nuevo esquema federal donde se habla que la salud va a ser fortalecida y Quintana Roo está dentro de los ocho estados que van a ser fortalecidos. La delegada del ISTE, Marina González Ciel, urgió la inyección de recursos pues la derechohabiencia es de más de 185 mil afiliados y el déficit de personal es alto. El 30%, más o menos, si hay un déficit importante, en la parte médica no tanto, en la parte de enfermería sí. Tenemos al día de hoy 185 mil derechohabientes. No es tan medible el incremento, ¿por qué? Porque habitualmente no es el mismo derechohabiente el que va y un derechohabiente puede ser alrededor de 5 a su alrededor, ¿no? Pero lo que sí hemos visto es que ha crecido la demanda. Por ejemplo, aquí en la evaluación que hacemos del año pasado, creció en un 19% la atención en las áreas hospitalarias. Tan solo en el área de atención hospitalaria en la clínica del ISTE creció un 19%, déficit que ha sido planteado al gobierno federal y se espera que para el próximo año se considere un mayor presupuesto para Quintana Roo. Para Notivisión, Rosy Dorado.